Música Hola de nuevo a todos y a todas Continúo hablando sobre las emociones Y en esta ocasión quiero empezar una batería de vídeos Donde explique para qué sirven las emociones Bueno, voy a explicar cuáles son las 5 básicas Y de ahí ya os puede servir, ya os puede ayudar Porque la verdad es que cuando pregunto a mi paciente Para qué sirve una emoción Realmente no sabe explicarme, no sabe decirme Y sin duda las emociones conviven en nosotros para algo Igual que cualquier órgano de nuestro cuerpo tiene su función Las emociones también Entonces es importante saber Cuando aparece una emoción Para qué lo está haciendo Y también voy a explicar No solamente para qué sirve Sino cuál es la alteración Es decir, cuando se está utilizando mal Cuando se está malinterpretando el uso de las emociones Las 5 emociones básicas Son... Y la conoceréis todos si habéis visto la película del revés O habéis leído el cuento del monstruo de colores Alegría Tristeza Miedo Ira Y calma Aunque algunos autores Como en la película ponen el asco Porque esta emoción sirve para discriminar Qué quieres y qué no Me parece que la calma es una emoción mucho más importante Me parece que es mucho más básica para el crecimiento personal Para el desarrollo personal Que no el asco El primer vídeo va a ser sobre La emoción del miedo El miedo aparece en todas las personas Como todas las emociones básicas Y tiene una función muy clara Seguro que si te paras un momento a pensarlo Puedes sacar perfectamente Cuál es la función Para qué nos sirve el miedo No obstante Te lo digo El miedo es una emoción Que nos avisa de un peligro Entonces nos mantiene alerta Para cuidarnos Para que no nos pase nada Para que podamos ponernos a salvo Y evitemos un peligro ¿Vale? Si nosotros nos encontramos ¿Qué te digo yo? A la hora de cruzar una carretera Que un coche viene rápido con nosotros El miedo va a hacer que nosotros nos movamos Que nosotros nos quitemos del medio Para que no nos pille el coche Esta es la función del miedo Y el miedo utiliza como herramienta básica El estrés Entendiendo el estrés Como ese comportamiento Espontáneo Rápido Y fulburante ¿Qué hacemos para evitar ese peligro Que nos viene? En el ejemplo anteriormente puesto Yo veo el coche Siento miedo Y automáticamente Mi cuerpo se estresa Para quitarme del medio Lo antes posible Se estresan Mis músculos se tensan Mi mente piensa más rápido Y soy capaz incluso De dar un salto Que en situaciones normales No sería capaz de dar Estoy influenciado por la adrenalina Y por el momento en el que me encuentro La adrenalina que genera el miedo Muy bien Esta es la función del miedo Para esto sirve Por eso no es aconsejable Que huyamos del miedo Que no le echemos cuenta O que Como dicen En la mayoría de ocasiones Los miedos hay que afrontarlos Bueno Hay que afrontar Cierta parte del miedo Hay otra parte del miedo Que es lícita Natural Y por consiguiente Hay que escucharla Porque Efectivamente Cuando el coche Viene rápidamente Hacia donde nosotros estamos Existe un peligro Eminente Y un peligro Real Entonces Ahí no hay miedo Que afrontar ninguno Ahí simplemente Quitarte el medio Para salvar la vida Porque es así Como funciona el miedo El miedo funciona Como una fantasía de futuro En la que se imagina El futuro De una manera Catastrófica En el peor De los resultados Posibles Para así conseguir Que tú Reacciones Y Hagas algo Para evitar Para evitar La consecuencia Esa Que has imaginado O que has fantaseado ¿Cuál es La deformación? ¿Cuál es el mal uso Del miedo? Pues El mal uso Del miedo Es cuando Nos enredamos En esa fantasía Y le damos Más vueltas De la debida En la cabeza El que aparezca Esa idea De puedo morir Si el coche Me atropella Eso me permite Salvar la vida Me permite Quitarme del medio Pero si yo A través del estrés De la herramienta Del estrés Vale Pero si yo Me mantengo Después pensando En todo lo que Me podría haber pasado O yo Antes de cruzar La calle Estoy fantaseando Aunque no venga Ningún coche Sobre lo que Me puede pasar Y empiezo A creerme Esa propia Fantasía Sin una dosis De realidad En la que Basarse Esto es un Mal uso Del miedo Y aquí Empiezan a Desarrollarse Enfermedades Que tienen que ver Sobre un miedo Acesivo Por consiguiente El miedo Es completa Y absolutamente Natural No solamente Natural Sino necesario Para nosotros Podré sobrevivir Y Siempre Cuando tiene Una base real Cuando realmente Hay verdaderas Posibilidades De que ocurra Eso que hemos Pensado ¿Cómo podemos Anular toda La fantasía Todo el enganche Mental Del miedo Que no nos Sirve para nada Porque no es Real Y no tiene Ninguna validez La manera Es esta Cuestionarte Si eso Miedo Que tú tienes Es real O no es real Si está basado En un hecho Real Y plausible O si no lo es El miedo A volar Es un miedo Muy habitual Muy cotidiano Muchas personas Asisten A terapia Con este miedo Miedo a volar Realmente Es curioso Porque El avión Es El sistema De transporte Más seguro Pero realmente Es el que Menos Confianza O el que Menos Sensación De seguridad Nos transmite Sin embargo El coche Es el medio De transporte Menos seguro Pero como Vamos nosotros Conduciéndolo Es el que Más seguridad Sensación De seguridad Nos aporta Entonces Digo esto Porque Claro Muchos pacientes Me dicen Si Yo sé Que el miedo A volar Es irracional Es un miedo Que lo normal Es que no pase nada Entonces Ahí ya habría Que investigar Un poquito Más a fondo Porque si con Desmontarte Tu miedo De manera racional No es suficiente Es que Ya llevas Mucho tiempo Fantaseando Y creyéndote Que el avión Va a caer O que El avión Se va a estrellar O que cuando Aterrice No van a salir Ruedas O cualquier Fantasía Que tengas Ahí creada ¿Sí? Entonces Ahí habría Que hacer Un trabajo Un poquito Más profundo No obstante No suelen ser Trabajos largos Lo que sí es importante Es que Bueno Para qué sirve Y cómo Lo alteráis También Cómo podéis En cierta manera Producir Esa alteración Y sobre todo No creerla ¿No? Porque si De verdad No tiene una base real ¿Para qué? ¿Para qué le estás Dando vida A esa Fantasía A ese miedo Si realmente La probabilidad De que eso ocurra Es bajísima ¿Qué sentido Tiene? ¿Para qué quieres Vivir con ese Miedo constante? Ok Si tenéis alguna duda Sobre el miedo Sobre esta emoción Cómo funciona O de qué otra manera O algo que no os haya Quedado claro Por favor Me podéis escribir En los comentarios Y en medida De lo posible Os responderé Para intentar Aclararla Bueno chicos Chicas Esto es todo Y recuerda Trátate Como te gustaría Que te tardasen Hasta el próximo vídeo Bye Bye